Para los que creen que la lucha es de piedra y metal, llegan de nuevo las canciones que revolucionan. La conciencia, el corazón. Gracias, puse gracias, Suramérica. Estar aquí en Santa Rosa de Osos, sitio que a nosotros nos trae tantísimos recuerdos y muchas emociones porque hemos encontrado parceros de aquí, gente muy amiga, muy querida. Muchos estudiantes salieron a la calle, a Barranquilla, y cogieron hacia donde queda el hospital o la policlínica y se hagan una pedrea tremenda. Además con otro tipo de artefactos como papalbombas, cosa que en el tiempo se ha mantenido, pero que uno quisiera que las manifestaciones siempre fueran limpias y que no tuvieran ese tipo de ingredientes y que tampoco fueran infiltradas por movimientos que a veces quieren desestabilizar precisamente el mismo movimiento estudiantil. Entonces, varios estudiantes de esas distintas universidades, de la Bolivariana, de la Antioquia y de la Nacional, nos conocíamos algunos porque también algunos de nosotros conocíamos algún instrumento. En el caso particular mío, la guitarra, en el caso de otros, la flauta dulce, en otros, el triple, en otros, la perversión, las voces. Escuchábamos muchísimo a Joan Manuel Serrano y muchísimo a Mercedes Sosa y muchísimo a Atahualpa Yupanqui, a Alberto Cortés, a Silvio y a Pablo, nos empezamos a conocer. Mi soledad ahora no cuenta con casuales emociones ni con amores deprisa de los que duran tan poco sin embargo solo espero que pueda encontrarme un día con tus palabras urgentes a lo que digan que es mi amor. Otros decíamos, bueno, queremos decir esto. ¿Cómo lo decimos? La verdad nos da como pena. ¿Pena de qué? De que saliera algo bonito o por lo menos que nos gustara a nosotros o que la gente se apropiara a eso. Es que las canciones no son de nosotros ni de ustedes, son de todos aquellos que las reciben en su corazón. La música viene del pueblo y vuelve al pueblo de esa manera. Entonces, fuimos sumando compañeros a la institución y el sueño fue generando una gran posibilidad para nosotros como seres humanos y para la gente. Canciones de amor Es que solo no podemos más Jugarle a los días y necesitas más No besos y besos Es que el mundo necesita más Canciones de amor ¡Gracias!